Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El metabolismo y el sexo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes un descubrimiento nuevo, algo que sé que les puede entusiasmar, porque es algo que tiene que ver con la sobrevivencia ¿no? Vamos hoy a hablar de la influencia importantísima que tiene el metabolismo sobre la actividad sexual. Es un descubrimiento nuevo, estoy en una nueva pista de investigación. Quiero decirles también que estamos celebrando que ayer fue el evento número 1000 de Metabolismo MetabolismoTV, Jorge y yo estamos así en felicidad total ¿no? Fue un evento en vivo espectacular, se unieron cientos de miles de personas a participar con nosotros, me alegra mucho porque ahora podemos ayudar todavía más personas, pero vamos hoy a hablar de algo que posiblemente les interese, del metabolismo y el sexo. Voy un momentito a la pizarra, pero antes de ir a la pizarra quiero decirles que uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en el metabolismo es el descubrimiento de la influencia que tiene el sistema nervioso sobre todas las glándulas, sobre las hormonas, sobre todo lo que pasa en el cuerpo. En efecto, para uno poder controlar el metabolismo necesita controlar lo que controla el metabolismo y lo que controla el metabolismo es el sistema nervioso. Algunos de ustedes tienen un sistema nervioso, su cuerpo como el mío que es un sistema nervioso pasivo, otros lo tenemos sistema nervioso excitado que es un sistema o parasimpático o simpático ¿no? ¿Qué pasa? Hay unas características para cada uno de esos y esa ha sido la pista de investigación más grande que he estado siguiendo y tengo unos nuevos descubrimientos y uno de ellos es esta influencia que tiene el sistema nervioso sobre la sexualidad. De hecho cuando nosotros hemos estado observando cuando han pasado más de 100 mil personas por el sistema NaturalSlim que tenemos en México, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, pues tendremos todas las semanas 3 mil, 4 mil personas que van a los sistemas NaturalSlim, a los centros NaturalSlim, pero hemos aprendido muchísimo trabajando con esas personas, porque nos damos cuenta que muchos de ellos nos reportan que una vez que tranquilizan su sistema nervioso excitado, les regresa el interés en el sexo y hay muchos esposos contentitos y hay otras de ellas que también están contentitas y es importante que ustedes sepan por qué está pasando eso ¿no? Parte tiene que ver con todo lo que hacemos para tranquilizar el sistema nervioso excitado, pero voy a la pizarra un momentito a explicarlo, fíjense. El descubrimiento es este, por varios años he estado mirando el tema de la influencia del sistema nervioso sobre el cuerpo. El cuerpo pues es un organismo espectacularmente maravilloso, súper bien diseñado y este cuerpo de todos nosotros pues tiene dentro una serie de órganos que se yo como el hígado, como el páncreas, como el estómago, como el corazón, como los pulmones, o sea que el cuerpo tiene una serie de órganos que hacen, crean hormonas, glándulas que hacen hormonas, que digieren, que absorben, que hacen todo ese tipo de cosas que son necesarias para la función del cuerpo. También tienen las glándulas sexuales que en el hombre son los testículos y en la mujer pues serían los ovarios ¿no? O sea que todas las funciones del cuerpo, todas, se controlan desde acá arriba, desde aquí, desde la parte de atrás, aquí está el cerebelum, en el cerebro pues hay una parte del cerebro que se llama la amígdala. Si yo dibujo un cerebro así de lado ¿no?, pues esta parte de atrás del cerebro, esta de aquí, es la de aquí atrás, se llama la amígdala. No tiene nada que ver con las amígdalas de aquí ¿no?, esa parte del cerebro que se llama la amígdala es el centro de control del sistema nervioso. Aquí es que el cuerpo determina si va a activar el lado excitado o si va a activar el lado pasivo. Esto de aquí bajan unos nervios ¿verdad?, que bajan por la espina dorsal y en esos nervios activan, desde esos nervios activan el lado que nosotros llamamos el lado excitado, que es lo que los médicos llaman el lado simpático, que tiene que ver con pelear o correr. Así que si vamos a pelear o a correr, se activa el lado excitado, que se activa desde la amígdala, baja por la espina dorsal y de ahí salen unos nervios que van contactando todas las áreas que tienen que ver con movimiento, con acción, con pelear, se abre la pupila, se activan todos los músculos para pelear, para correr y demás ¿no? Ahora, de aquí también baja un nervio, no un nervio, perdón, sí otro nervio, pero un nervio más grueso que se llama el nervio vago y se llama el nervio vago no porque no trabaje, es porque es un nervio que vaga a través de todo el cuerpo. Cuando hicieron las primeras autopsias, allá en la época antes de los primeros, antes de Hipócrates, ¿no? Antes de los primeros médicos, encontraron que había un nervio que bajaba desde el cerebro y bajaba, pero baja de una forma así como desordenada viajando por distintas partes del cuerpo, o sea no era todo derechito por la espina dorsal. Ese nervio vago es el que controla el sistema pasivo. En otras palabras, que cuando su cuerpo siente o usted siente un peligro o algo que le excita, pues eso va a activar o el lado excitado que tiene que ver con pelear o correr o va a activar a través del nervio vago, va el lado pasivo, que tiene que ver con reparar, descansar, reconstruir. En otras palabras, que hacia un lado está la parte del sistema nervioso que tiene que ver con pelear o correr y hacia el otro está la otra parte contraria, que tiene que ver con relajar, descansar, dormir profundo, ese tipo de cosas. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado demasiado excitado, si usted quiere saber si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado en su cuerpo, vaya a Metabolismo TV en YouTube y vea el episodio número 199, busca episodio 199, ahí están las 5 preguntas, todavía mejor sería que usted adquiera un libro, El Poder del Metabolismo o adquiera un libro, Diabetes Sin Problemas y en ambos de estos libros va a encontrar una parte donde le explica las 5 preguntas que usted mismo se las hace y sabe si su cuerpo es pasivo o es excitado, eso es crucial, no se puede controlar el metabolismo si usted no lo entiende. Ahora, una vez que usted sabe si su cuerpo es pasivo como el mío, el de Frank Suárez o excitado como el de mi esposa Elizabeth, pues usted puede entonces tomar las acciones correctas para controlar no solamente lo que pasa con el cuerpo a nivel de metabolismo, sino que puede controlar el sexo, el interés en la sexualidad. Cuando usted tiene por ejemplo una dama, una señora que tiene un sistema en exceso excitado, pues ese cuerpo lo que quiere es pelear o correr, cuando usted quiere pelear o correr usted no va a estar interesada en ningún tipo de romanticismo. Así que si usted encuentra que su pareja, su esposa está corriendo de usted o peleando mucho con usted, pues puede usted quizás sospechar ¿verdad?, que lo que está pasando es que la pobre no duerme bien, no descansa, come lo incorrecto, no se supone que esté comiendo carne roja, pero la come que le excita el sistema y todo lo que excite el sistema más le va a quitar el sueño, porque el sistema excitado está diseñado para pelear o correr y no para dormir, está diseñado para actuar. Si usted siente que su esposa o pareja le está peleando mucho y huyendo mucho, pues ya usted sabe que el sistema nervioso está más excitado de la cuenta. Ahora, si usted quiere entrar a un momento de romanticismo, un momento sublime de esos que usted tiene derecho a disfrutar con su pareja, usted va a necesitar que haya una musiquita suave, unas velitas, unos aceites aromáticos, una cosa bonita ¿verdad?, que tranquilice el cuerpo para que se active la parte pasiva del cuerpo, porque la parte pasiva del cuerpo es la que controla el deseo sexual. O sea, mientras una mujer está estresada y súper estresada con los muchachos, con el marido, con los hijos y demás, es muy difícil que se ponga romántica, porque va a estar demasiado activo el lado excitado. Así que si le gustaría disfrutar un poco más de romanticismo, sepa que el metabolismo también controla la sexualidad y usted entendiendo esto y tranquilizando ese cuerpo, usted lo puede lograr y puede disfrutar de su relación sexual porque tiene derecho a ella, sobre todo si entiende lo que está pasando. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.